¿Qué va a pasar ahora con los boricuas? Los boricuas también Dice los boricuas, bueno, no voy a decir la palabra porque me iba a meter en un lío No, no, pero suéltala No hay necesidad de eso, o sea, nunca quiero buscarte problemas Pues yo no te voy a crear problemas a ti No, pero suéltala ¿Cuál era el espacio ahora mismo los boricuas con relación a ustedes? Real, dentro y fuera, dentro y fuera, ¿dónde te lo ubicas? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes de 5 al... del 1 al 5, del 1 al 10? ¿Dónde están ustedes y dónde están los boricuas? Por ejemplo Bueno, aquí en Santo Domingo, gracias a Dios Tú sabes que hubo un tiempo que nada más se escuchaba la música boricuas Incluso lo que es la música urbana nace de los playeros Exacto Eso no es misterio para nadie Entonces, tú sabes que esas son... que vienen con su trayectoria y son viejas escuelas Pero... Exacto Después que el público y el pueblo dominicano ha aceptado lo que es la música urbana en Santo Domingo Sí Ellos no tienen mucho que buscar aquí por el momento Guau, ¿y en Puerto Rico? ¿Qué ha pasado? Que lo vemos ustedes con mucha fuerza en Puerto Rico Es que la vaina está caminando con fuerza por ahí Incluso hay varios artistas urbanos, amigos, que ya han cruzado por ahí Me han dicho que la cosa está caminando bien Guau, tremendo, tremendo ¿Qué tal? ¿Hacia dónde vamos musicalmente hablando? ¿Qué tal? 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 ¿